¿Cuál es el primer aniversario del crimen de Hugo Aldani? Un robo común que se complicó y termina en un crimen, esto dicho muy en jerga así de suceso policial, y que en realidad escondía muchísimas irregularidades, muchísimos secretos, muchísimas maniobras no permitidas, muchísima precariedad burocrática, ¿no? Y esto tomó una dimensión pública notable porque se trata de un empresario del rubro turístico muy relevante, integrante de la Cámara, de empresas vinculadas al turismo, un hombre muy conocido en Santa Fe, ocurrido en pleno centro de la ciudad, además el crimen. Esto generó un plus de atención principalmente de los medios de comunicación y de la gente en general. Hace un año, en horas de la tarde, cuatro personas llegaban hasta el local de Aldani, uno quedaba en el auto, de apellido Rufino, uno quedaba en la puerta como campana, y dos ingresaban al lugar entre ellos una mujer de, en ese momento 17 años, hoy mayor de edad, Caterin González, hoy podemos decir su nombre porque es una adulta para el Código Penal, y hay que decir también que quedó imputada en el crimen como coautora. Es una decisión que se tomó en las últimas horas desde la Justicia Penal Santa Fe, bueno, disparó quien dispara, es uno de los cuatro, obviamente, que estaba en el auto que llegó hasta el lugar, un Toyota Blanco, conducido por Rufino, la historia que ya hemos replicado mil veces, se complica el robo, en apariencia un robo, se dispara el arma, yo creo que el arma no hubo intención de disparar a Aldani, creo que por lo que he escuchado, he visto, hay una total impericia en la maniobra, en el manejo del arma, estamos hablando de novatos, no estamos hablando de una banda criminal profesional, de novatos al 100% que con un dato llegaron hasta ese lugar para apretarlo, para robarle a Aldani. Esto tuvo una, una, múltiples aristas, desde por ejemplo, la custodia del lugar, el retiro del dinero por parte de la hija de Aldani, en la misma noche, horas después de enterarse que su padre había muerto en el hospital Cushen, retira la plata del lugar, junto con su marido, Miguel Hernández, junto con una amiga que trabaja actualmente en el Ministerio de Seguridad, también llamada Virginia, retira el dinero con autorización de la fiscal del caso, la primera fiscal de Cristina Ferraro, un hecho que hoy es materia de investigación administrativa. Esa situación abre una denuncia, una causa judicial, primero en la justicia provincial por lavado de activos, que después por una cuestión de competencia se queda la justicia federal, y la tiene el fiscal Walter Rodríguez, en esa causa se probó que Aldari tenía en el lugar, hacía funcionar una especie de cueva financiera, donde prevalecía la intermediación cambiaria no autorizada, es decir, de cambio de pesos por dólares, básicamente, o al revés. Por ese motivo hay una citación a 9 personas e indagatoria en la justicia federal en los últimos días, en los primeros días de marzo. Luego sucedió algo inesperado, uno de los imputados por el crimen de Oldani se pide plegarse a la figura del imputado colaborador, también llamada figura arrepentido, hace toda una descripción de cómo fue ese día el derrotero que terminó con el crimen de Oldani, habla de una persona que los recluta, llamado Andrés Caip, que Andrés Caip es otra formación a la banda de los cuatro, es decir, otro recorrido. Es un muchacho que tiene otra, por decirlo, otra formación intelectual, otro dominio de la situación social, otro roce social, de hecho, tenía un programa de radio, de hecho, era una especie de RRPP de los boliches de la noche en Santa Fe, es decir, otra personalidad. Esa persona los recluta, el testigo de identidad reservada dice que los llevan a una... Perdón, el imputado colaborador dice que ese día a la mañana van a una farmacia ubicada en la zona de los bulevares santafesinos, dice además que los recibe, no se bajan del auto, tiene una conversación Caip con una persona que estaba en la farmacia, este testigo reconoce la farmacia Facino, que después tendrá otro protagonismo, porque ahí detienen al bioquímico de apellido Sadoño. De todas formas, perdón, ¿no hay un reconocimiento directo a esa farmacia? Sí, hay un reconocimiento directo. Sí, pero no... Según Sadoño, se había marcado al azar tres cuadras al norte de Boulogar. Hay un reconocimiento... Hay un reconocimiento en la causa, hay un reconocimiento... Se buscaron, se fotografiaron todas las farmacias de la zona y cuando se le exhiben las fotografías del frente de la farmacia Facino, reconoce esa. Que es la de... Ryan Damiani, que es la de Sadoño. La de Sadoño, la de Fruz Sadoño. Sí. Ajá. Es un reconocimiento fotográfico que hace Damiani en su momento. El que apoya, digamos, el colaborador, el arrepentido. Bueno, se ordena la detención de Kyle, se ordena la detención de Sadoño. Todo esto es muy conocido también, lo contamos acá minuciosamente. Kyle quedó detenido el 31 de diciembre del año pasado. También en esa condición quedó detenido Sadoño, que después recuperó la libertad 11 días después. Ahí, también lo contamos acá, hubo un gran problema, un gran error humano. ¿Qué fue? El haber incorporado tres números de teléfono a un programa que hacen entrecruzamiento de comunicaciones, erróneamente. ¿Por qué? Porque Kyle usaba... Perdón, Sadoño usaba un teléfono. Y Kyle tenía un teléfono él y un teléfono la mamá, que tiene un apellido que no es Kyle, no lo vamos a decir porque la mamá no tiene nada que ver en esto. Bueno, pongámosle el apecidón B, entonces aparecía Sadoño, B, B, y esos tres, estos tres números telefónicos fueron como corridos a este sistema que es como una planilla de Excel. Entonces, cuando se hacía un cruzamiento de datos con el resto de los números telefónicos, daba algo así como 600 comunicaciones en muy poco tiempo. Esto fue aclarado bochornosamente tiempo después, creo que por estos días algún medio publicó algo vinculado a eso que habíamos contado allá por los primeros días de enero, y recuperar a libertad Sadoño, que no está desincriminado. Sadoño sigue imputado, sigue siendo parte del proceso. Recordemos también, Juani, que... Lo que está pidiendo Sadoño es que justamente lo saquen de la causa. Sí. Lo que pasa es que Sadoño, cuando queda detenido, y el fiscal pide en aquel momento la detención, que es refrendada por un juez, y la segunda vez también es refrendada por un juez, no lo salgo al fiscal en esto, digo que además hay un juez que le da la derecha, la defensa de Sadoño no se opuso a la detención en la audiencia imputativa. Es todo un signo de preguntas. ¿Pero en la audiencia imputativa se realizó en conjunto con la prisión preventiva? No. ¿La audiencia imputativa no se puede oponer? Sí, se puede oponer. Sí, de hecho dijo, el propio Sadoño contó que él no pudo ni hablar, no pudo defenderse. Bueno, pero el abogado se tiene que oponer. Él puede elegir, no... Pero para eso se pasa la audiencia de prisión preventiva, donde dicen, bueno, a ver, expongan las partes la necesidad de mantener o no a esta persona detenida. No, la audiencia imputativa es, como vos decís, es un primer momento donde las partes se enteran... ¿Qué es el imputa? ¿Qué es el imputa? ¿Qué es el imputa? Si vos llevas a una audiencia y se te está imputando ser... Bueno, vamos a seguir con este ejemplo... Partícipe de una banda. Sí, sí. Sí, porque, ¿para qué irse a otro ejemplo? Este es el mismo ejemplo. Partícipe de una banda y vos, de última, más allá de lo que resuelve el fiscal y el juez, vos te podés oponer a la detención, a la imputación, a la prisión, porque podés dejarlo incluso, lo manifestás y queda en el acta. En la audiencia de prisión preventiva, que es donde se define si vos continuás o no detenido. Continuás o no detenido, muy bien, también te podés oponer. Incluso el fiscal puede decir, yo me opongo a esto o a lo otro, aunque el juez resuelva distinto al fiscal. ¿Y ahí no se opuso el abogado? Tampoco. ¿En la audiencia de prisión preventiva el abogado no esgrimió nada? ¿Qué dijo? ¿Para qué fue yo? Tampoco. No, hicieron una defensa sobre los elementos de cargo. Creo que ahí contaron que Sadoño había estado en Ataliba el día del hecho, el día donde ocurrió el hecho. O sea, justamente hace un año, pero no hubo una defensa, una defensa enérgica, digamos. Esto puede ser una estrategia, puede ser, a ver, el talante que le pidió Sadoño a su defensa que tenga, capaz que le dijo, no queremos hacer, no hagamos solas, veamos que hay en el expediente, en el legajo, tengamos acceso y después en todo caso definimos. De hecho, Sadoño no termina pidiendo la investigación contra Iglesias. La abre el fiscal general, va a clínico, a esa investigación. Nada, es un paréntesis respecto a la condición de Sadoño, que por cierto, hasta ahora no apareció ningún dato incriminante que lo ponga él hasta ahora, hasta ahora que lo ponga él participando del crimen de Oldani. Y después toda la relación, Juan y Poli, todas las esquirlas políticas de la gran disputa, Zain, Carlos Arieti o Justicia Federal con Carlos Arieti, que es el fiscal regional. La Justicia Provincial, el MPA, le demoró mucho tiempo a la Justicia Federal en remitirle todo. Cuando ya estaba resuelta la competencia, cuando ya se había resuelto que el delito de intermediación cambiaria es un delito federal y por lo tanto todo debía ir ahí, se demoró mucho. Walter Rodríguez tuvo que pedirle al gobernador Perotti que interceda frente a Baclini, porque así lo permite la Constitución, para que le remitan las actuaciones. Bueno, la investigación en la Justicia Federal avanzó muy bien en términos de delito económico. Como decíamos, se va a imputar la intermediación cambiaria no autorizada a la hija de Oldani y a un grupo de personas. Y bueno, ahí está la causa con seis imputados, cinco detenidos y la investigación en la Justicia Federal por el tema del dinero con otro carril que avanza mucho más rápido. Bueno, un año. Han pasado, la verdad, muchísimas cosas en un año vinculadas a esta causa. Muchísimas. Y un montón de cosas que todavía no se esclarecieron. Todavía no se esclareció. Te diría que hasta el momento si bien hay indicios, inclusive el último escrito del fiscal Rodríguez tiene algunos detalles más acerca de qué pasó. Nosotros mostramos las imágenes en exclusiva de qué manera se llevaban el dinero. Todavía seguimos sin saber de quién era el dinero. Todavía seguimos sin saber quiénes eran concretamente los que operaban en esta cueva financiera ilegal que tenía Oldani. Todavía seguimos sin saber si existe algún vínculo que puede existir o no con el episodio de su asesinato y gente que ya venía trabajando con Oldani aparentemente en el cambio de divisas o no. Y hay un montón de cosas que quedan aún sin saber pero sí hay que reconocer que sobre todo en la causa federal ha tenido un avance muy importante. Sí. Muy importante. Sí, sí. La causa por la plata es la causa ahí quedó claro que la en la causa federal que tiene muchos insumos producidos por la justicia provincial. Walter Rodríguez ha sumado un par de diligencias pero básicamente todo que estaba en la provincia todo ya ha producido. Digo esto para graficar que se demoró se fue muy perezoso por ser amable digamos en la justicia provincial sobre el tema el destino del dinero ¿cómo acreditaba? imagínate la fiscal diciendo bueno esto también como este es el lugar del hecho esto también se secuestra y se pone bajo tutela judicial vos tenés que demostrar el origen legal de esa plata que tenés para que te la devuelvan ¿correcto? Sí, sí. Y acá se la llevaron esto es tremendo esto es tremendo nosotros estamos así lo contamos muy naturalmente porque hace un año que lo venimos contando pero es tremendo en cualquier lugar del mundo esa fiscal que hace eso está en la casa olvidate eyectada 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 automáticamente y escandalosamente bueno la defendió el propio fiscal regional Arietti salió a pedirle al resto de los fiscales que saquen comunicados muchos fiscales no quisieron hacerlo directamente porque entendían esto porque veían que era escandalosa la situación con lo cual bueno evidentemente todo lo contrario a lo que pasaría en cualquier lugar del mundo un fiscal que inclusive queda hasta registrada porque está ella registrada en las cámaras yendo a buscar la plata o acompañando a la familia estaba presente no solamente dio la orden sino que además estaba presente bueno acá tenés al fiscal regional prácticamente dando el visto bueno a esta situación bancando todo el proceso Ferraro por eso que es básicamente decir que está todo bien bancando todo el proceso Ferraro y la causa federal se abre por una denuncia de SAIM ministro de seguridad justamente que dice en la justicia federal acá hay un montón de elementos para suponer que no solamente se vendían paquetes turísticos sino que funcionaba una cueva financiera y bueno de ahí la investigación federal también es Gracias por ver el video.